Ramón, esta semana tuvimos algunas actividades agropecuarias un poquito más frecuentes que normal. Primero, Homero González Duluc fue electo el empresario del año de la JAD. También los profesionales agropecuarios recibirán un aumento salarial de un 27% el año que viene. Y Osmar Benítez de la JAD, que ha estado muy activo, dijo que aquí trabajan en el sector agropecuario del campo 280.000 migrantes haitianos en el cultivo y cosecha de comida. También se armó una garata cuando el presidente en su reunión semanal dijo que tenía planeado antes de irse erradicar el hambre. Leonel contestó que está muy bien, pero que debe ser el año que viene, no en el 28. Así es que, erradicar el hambre, bonito decirlo. Pero él no ha dicho que va a quitar la pobreza, eh. No, no, son dos cosas distintas. El extremo de la pobreza es el hambre. Cuando ya llega un punto que la gente no tiene con qué comer. Los organismos internacionales miren a acostarse sin cenar. Eso mismo le dice Luis, si quieren pelear conmigo, no peleen conmigo, peleen con la FAO que dice que hemos progresado. Sí, claro. Es notorio a simple vista el movimiento económico que se nota en los diferentes residenciales, en los diferentes barrios y eso es medible. Sin embargo, la política es política y si yo hubiera estado del lado de, por ejemplo, de Leonel, si quiero darle la razón, es una respuesta inteligente porque él no va a ejercer el poder para quitar el 25. Quiere decir que eso, hay cosas que se dicen que no son exactamente así. Pero el tema es que la agropecuaria se ha convertido en el principal tema prácticamente de los últimos años por varias razones. Primero, la razón que origina, la razón de comida, que todo el mundo es que come. Entonces, quiere saber de la agropecuaria, quiere saber qué pasa y qué va a pasar todo el que come, todo el que compra y principalmente todo el que tiene alguna deficiencia para adquirir los alimentos. Aunque si usted observa los diferentes grupos profesionales, aquí no se ha detenido, yo creo que no hay un mes donde no se haya hablado del tema de que hay que subir, de que hay que subir, claro, porque la inflación siempre ha sido sostenible aquí. Y yo no sé si fue que la pandemia nos quitaron la percepción de cómo pasa el tiempo, porque aquí los años es rápido que van. Eso parecía un año lo del gobierno, el periodo pasado con los dos años de pandemia que hubo, porque uno estaba como zombie, que nada más hablaba de pandemia y de que ahora se murieron tantos. Y lo que antes era ver los resultados de la lotería se convirtió en ver los resultados de los muertos. Incluso hubo un ministro que era el mismo que cantaba a los muertos, que no confiaba en nadie y lo decía él mismo. Que le parezca bien a uno o no, pero ese era el estilo que había. Lo que quiero significar es que la pandemia absorbió todo el interés. Hay otros temas con respecto a la fiebre porcina africana, que habrá que dejar eso, que los expertos opinen, pero hasta donde conocemos parece que ha sido declarada endémica. Eso quiere decir que ya nosotros tenemos, como si hubiera nacido aquí, como dicen, ese término de endémica se usa mucho en asuntos vegetales también. Pero nadie puede tampoco hacerse dueño de la verdad con un fenómeno que si bien es cierto hubo una experiencia, no es menos cierto que las condiciones que encontró la peste porcina africana en aquellos tiempos del año 77, 78, son cosas diferentes. Las condiciones fueron muy diferentes. En aquel tiempo había prácticamente invertidas. La cantidad de cerdo en la calle, en pequeños predios agrícolas, en las lomas, en posilgas de tierra, era como un 80%. Sin embargo, ahora cuando vino esta pandemia, este problema, estaba invertido todo. Los cabieron un 80% de granjas con capacidad para aplicar tecnología y, consecuentemente, para aplicar medidas que mantengan la sanidad de los animales. Entonces, el costo de erradicar los cerdos tampoco era la misma población. La cantidad de cerdos que se producía en aquel tiempo era bastante más baja, aunque más incómoda de ejercer, eso también hay que reconocerlo, más incómoda de matarla, de eliminar a los cerdos, a las unidades, porque no es lo mismo usted ir a un proyecto de cerdo donde tiene que quitarse la ropa, como yo hace más de dos décadas que fui a donde los abreos y tuve que quitarme mi camisa y ponerme un overall y los zapatos y ponerme unos zapatos especiales para entrar a donde están los cerdos en capacidad de engorde. Así como esas granjas, aquí el 80% está así. Eso quiere decir, incluso, que el costo de tumbar y de desboronar esa estructura, aunque había que hacerlo, había que matar a todos los cerdos, a toda la totalidad. Esa tesis la sostenían los que trabajaron en la erradicación anterior y algunos en modo particular la teníamos, pero tampoco queríamos interferir en lo que las autoridades habían hecho, más cuando en la tesis de que no se eliminaran todos, sino gradualmente, estaban gente que habían participado en la erradicación anterior. Pero eso es un tema que se hablará mucho de eso, porque aquí, como usted ha expresado, la campaña comenzó en el 17, y entonces tiene su derecho también, quien está en la oposición, de decir sus cosas y el Estado y el gobierno de decir las suyas. Pero no deja de ser un problema serio ese. No se va a morir nadie, porque ya aquí se probó una vez, cuando vino la otra pandemia de porcina, que se puede vivir sin carne de cerdo, que se puede importar de algunos países para el que cree que se muere si no la come, porque también tampoco son iguales las circunstancias de la disponibilidad de carne de pollo y de las alternativas alimenticias que hay ahora. Así pues, que vamos a esperar los acontecimientos de eso y la agropecuaria cada día va a ser más caliente con las opiniones, algunas se van a convertir en políticas, pero la mayoría, el gobierno la está tratando con el interés de solucionar los problemas de la alimentación y de mantener la seguridad y la soberanía alimentaria. Así que... Vamos a una pausa.